Uno de los momentos más agradables en la siembra de plantas es el momento en el que germinan y por lo tanto comienzan a requerir cuidados más específicos para continuar de forma óptima con su desarrollo por lo tanto se mencionarán algunos de ellos a lo largo del video, así que sin más, comencemos Número 1. Durante los primeros días después de la germinación no será necesario fertilizar o abonar a las plantas pues esto puede llegar a saturarlas, lo más aconsejable sería utilizar la tierra o el sustrato adecuado antes de sembrar a las semillas Número 2. Las plantas recién germinadas serán bastante sensibles a los cambios repentinos de sol o temperatura por lo que sería una buena idea hacer el cambio de manera progresiva al paso de los días Número 3. Al momento de regar es importante no realizarlo de forma brusca, pues esto puede remover parte de la tierra poco a poco y terminar por dejar más vulnerable la unión entre el tallo y las raíces, entonces comenzará el riesgo de que las plantas pierdan soporte Número 4. Si una semilla germina muy cerca de otra, lo más recomendable será retirar la planta menos desarrollada para buscarle otro lugar pues de lo contrario, ambas pelearán por los nutrientes y el espacio, dando como resultado que ninguna se desarrolle de forma completa Número 5. En el momento en el que una planta germina solo contará con dos hojas iguales y mientras se encuentre en estas condiciones, lo mejor será no realizar un trasplante en caso de que lo necesite más bien, será mejor esperar al crecimiento de las hojas verdaderas Una vez que alcancen el tamaño adecuado, ya será un buen momento para trasplantar